Sin previo aviso, el motor se nos apaga y quedamos a la deriva y sin viento. Bueno, ¿cremos que podemos tener la solución entonces? De momento había una manguera taponada por la que corre el lixo. ¿Tiempo estimado que llevamos aquí? Pues llevamos ya dos o tres horas, ¿no? Vamos a por ello. Nos cruzamos. Dale un poco de gas. Vale, vale. Vale. ¿Qué has dicho? Deutral. Deutral. Dejalo un rato ahí. Bueno, chicos, ¿cuántas horas lleváis ahí metidos? Unos seis. Me he perdido la noción del tiempo. Unas, dos y media, tres, ya os lo digo yo. Hoy podemos decir que han llegado los alisios. Ya han llegado los vientos constantes, ya estamos más tranquilos, ya vamos a vela, ya tenemos el viento de popa. Y ya se nos ha ido un poco la preocupación con el gasoil, que hemos tenido muchos días, muchas horas de motor y ya se iba agotando el combustible. Tíralo ahí con rabia, tíralo con rabia. El corte a eso. Porque debe ser brutal. Bueno, entonces, este ha salido cien por cien. Esto tiene que estar buenísimo. Este sí, ¿no? Vale. Tiene toda la pinta. Segura. A ver, a ver, a ver, a ver, la densidad. Es un ataque de Martín Berasategui. Chácala. Chácala. ¡Ven, ven! Qué chico no hace llegar a la maniobra, ¿eh? Mira, una cría. Nos hemos inventado una maniobra, porque hay poco viento, para que con la ola no dé golpes la vela, que es cuando tienes el viento de popa y hay poco viento, la vela le cuesta cazar el Génova, la vela de proa. Y, por tanto, nos hemos inventado un sistema para que no dé golpes. Y este sistema consta de la botavara de la mayor. Ahí, reenviamos desde la popa un cabo, una polea en la botavara. Entonces, de esa polea va una segunda escota agarrada al puño del Génova y, entonces, tienes este punto más salido hacia el barco que impide que la vela se venga hacia el barco. La sujeta todo el rato y, de esa manera, haces que esté cazando todo el rato la vela. La gente se venga a la venta y, de esa manera, haces que esté cazando todo el rato. La gente se venga a la venta y, de esa manera, haces que esté cazando todo el ritmo. No puedo. Toma. Pues bien enjuagado lo justo, ¿eh? Pasa que hay trabajo de respeto, ¿eh? Ya. No voy a pulpitú. No voy a pulpitú. Cuíralo, cuíralo. A por el gordo, eh, a por el gordo, eh, oh, eh. Me parece de película, ¿no? Un poco el mar, mira. Mira, mira, mira. Un equipo. Hoy ya es nuestro penúltimo día de travesía hacia Cabo Verde. Vamos a cumplir mañana la semana de travesía. Ya nos queda día y medio para llegar. La travesía, desde que salimos de Lanzarote a Cabo Verde, vamos a hacer un total de mil millas, que viene a ser la mitad del cruce del Atlántico, que van a ser dos mil, de Cabo Verde hasta el Caribe. Vamos a llegar justo el 24 de diciembre para pasar Nochebuena y Navidad. Ya empezamos a oler tierra y estamos muy cerca de Cabo Verde. Otra maravilla de estos últimos días, aunque ahora me veáis con abrigo que se está haciendo de noche, es que cada día estamos ganando dos grados de temperatura. Por la noche refresca más, pero a medida que vayamos bajando y estemos más cerca del ecuador, más día, menos noche y más calor. Bueno chicos, al fin, antes de llegar esos frutos, joder, tú de repente pica, escucho, subo, le pongo el seguro, y según le pongo el seguro le digo, alvarete que ha picado, y escucho otra vez, y digo, no puede ser este grande. Por eso se llama dorado. ¿Has visto el color? Sí, tío. Doradito. Luego ya se va, ¿eh? En cuanto se muere ya se va el color. ¡Ha sido el rosita! Ha sido el rosita. No, este es el gallina blanca, el gallina blanca que te he dicho que era bueno, el doble este. Llevo a, pues yo qué sé, tres minutos despierto, me estoy terminando de cambiar la zona de abajo, cuando resulta que había picado. Y sonaba un bicho, subo corriendo, le pongo el freno, luego va por alvarito y le digo, alvarito, alvarito, picadita, picadita. Y nada, sube corriendo, está peleando ahí un poquillo, sube David porque lo escucha, yo bajo corriendo por la cámara, y de repente engancha, ya lo tenemos aquí, intentando cogerlo con el gancho, no lo cogen, lo han subido a pulso, y finalmente, chicos, victoria, pescado. David, la segunda captura. La segunda captura. Fue el bicharrato. Está bonito este, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenos días, David. Aquí estamos haciendo filetes de pescado. Full equip, ¿no? De dos doraditos muy, muy buenos. Mirad esta maravilla que ha aparecido en cubierta esta mañanita. Ya empezamos a ver todo tipo de fauna. Esta noche ha habido buena pesca. Todos magi-magi y apunga dorado. Se empiezan a ver ya muchos peces voladores. Calamarcito en cubierta. Estos son los trópicos. Uno es real, uno es artificial. Los juntas, uno da olor, el otro no. Y es una combinación letal. Letal. Como que da el níquel, ¿no? Níquel. Todo eso le van a dar un tocado 100%. Joder. Así es que está jugoso hasta la medida un poco allá. Claro, mire. Jeje de la chica. Esto es el calamar que he puesto. Claro, te lo he dicho, Albarete. Magi-magi. Magi-magi. Si. Yo creo que era algo. Si. Te has gastado el chico. Ya. y hoy ha sido una auténtica locura la pesca ayer por la noche entraron dos yampugas alias dorados magi magi de 15 kilitos cada uno más o menos entre 10-15 kilos y hoy hemos puesto la cañita otra vez y han entrado otros dos y como ya teníamos suficiente pescado hemos decidido devolverlos al mar y ya después de cabo verde pues volveremos a pescar pero de momento para nochebuena y navidad estamos servidos el último día ya antes de llegar a cabo verde este ya es nuestro último atardecer después de siete días de travesía primera etapa antes de cruzar el atlántico y mañana al amanecer llegaremos por fin a cabo verde ya con el viento establecido hemos estado todo el vía vela de nuevo hoy y ya la última noche antes de llegar así que nos quedan 50 millas o 60 millas más o menos para llegar llegaremos a mindelo que está en la isla de san vicente y ahí pasaremos mañana ya es nochebuena pasaremos 24 25 nochebuena y navidad y veremos luego fecha para el gran cruce no más del mar no más del mar me recibe cambio aquí álvaro cambio dónde dónde estáis qué maravilla qué maravilla os esperamos aquí en mindelo no 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 Esos son los altestinos. Y llevan ahí en medio. ¿Qué tal la travesía? ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Sí, llegamos a cerrar la Navidad. Ahora le saca el cabra. ¡Qué buena Navidad! Beltanecسitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsitsits Gracias por ver el video.